Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, como veis lo hemos vestido igual que en el anterior vídeo Qué casualidad, ¿no? Sí, no, pero tú estás ya, estás tensa, ya se le ve, mira Aquí en la cara, ahí, a la ella se le ve ya una cara tensa de ay, ay, ay Rob, el tótem nos ha dicho que hemos quemado a una chica Que podemos, que puede ser O sea, que alguien nos perseguirá O pasará algo y la quemaremos sin querer Bueno, sin querer o queriendo, el tótem no especifica Pero tenemos que ir con cuidado Vale, o sea, que la idea del spray que ha dicho del desodorante en el episodio anterior No la vamos a poner en práctica Pero para eso venimos, ¿no? Bueno, pero no tenemos por qué hacer caso a este tío subnormal Le podemos decir, oye, hay un tótem que dice que no Claro, es verdad A mí me da mucho miedo esto, ¿eh? ¿Qué no? Mira, allí en el cuadro va Pista encontrada, retrato de familia Son las dos hermanas muertas Y nos explica algo, ¿no? Supongo, o no O tan solo es... Hanna lleva un medallón peculiar Ya sabemos algo de un medallón Veremos Ay, a mí esto me da mucha cosa, ¿eh? Pero que no, ven aquí Que no, que no ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no ¿Pero no lo ha visto o qué? Ah Ay, ay, ay Mira, eso parece una cara... Es un búfalo o algo Pero parece una de eso de scream Ay, que nos vamos a asustar Espérate Espérate que he visto un problema Cuando sube con la pierna Está mal hecho Ah, no, si está bien hecho Vamos, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no, no Pero ¿cómo no miro? Pero si la gracia de la serie Es que mires Ay, 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 ay Y tenemos que estar atentos Porque en cualquier momento Habrá que decidir Y decides tú, ¿eh? No, no, no Decidimos los dos, Rob No, cuando nos diga correr No, cuando nos diga correr No correr, lo que sea Cuando nos casamos ¿Qué pasó cuando nos casamos? Ay, 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 ay Está cerrado por dentro Ay, ay, qué susto Pero que, pero Si es la puerta de fuera Ala, ya Hola, Cris Muy gracioso Vamos, podemos relajar No deberías estar abriendo La cerradura Pues abre Ya voy Vamos Pero abre Pues que no se puede Pues claro que no se puede Pero, ¿y dónde? Porque tenemos que ir al lavabo A buscar el destorro Que no, que eso es para quemar Pero, ¿de qué servirá quemar? Y si no, ¿cómo abres? Pues habrá que encontrar Unas llaves, ¿no? Digo yo Ay, 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 ay Yo no sé dónde hay que ir Mira ahí Es que no sé dónde hay que ir La tele Malo No va, no va A ver si son las pilas La tele no va Porque claro, no hay electricidad Entonces Ay, ay, ay Que no va a pasar nada, Laia Que no ves que no va a pasar nada No va a pasar nada Pero no entiendo Por cómo el lanzallamas Va a abrir la puerta O sea, es un concepto Que no acabo de Porque está congelada Es lo que había dicho Ah, tampoco entiendo muy bien Por qué ese tío Se ha ido a cazar En lugar de Josh En lugar de Ayudarme ¿Sabes? Coge la vela No puedo Estaría bien encender una Pues no Y ahí hay un candelabro también No se puede No podemos abrir Pues a ver Ah, no Ah, sí, aquí El mando Venga No, es un teléfono Ah, no Un mensaje nuevo Oh Un mensaje nuevo Shhh Hola señora Washington Soy yo otra vez El sargento Tate Me temo que tengo malas noticias Hemos revisado los archivos del caso Y no hay nada que hacer Es un hombre libre Y no estamos autorizados Para restringir sus movimientos Se refiere al sospechoso ese Que era un tío loco Pero seguro que no será este el malo Porque si no Sería demasiado fácil Oye, en serio ¿Por qué no puedo encenderlas? Es absurdo que no pueda Ha dicho que era en el lavabo Que es para arriba ¿No? No sé Allí hay más luces Pero ahí hay una puerta No, esto tampoco se puede abrir ¿Dónde hay más luces? Allí hay dos De esto para ver, ¿no? Fíjate que lleva una mariposa Vale, ¿subimos las escaleras? Ay, ay, sube Rock O podemos bajar también, ¿eh? Es que la gente se está riendo Pero es que yo soy muy miedica Eres muy miedica Así que es verdad, sí Y yo con estas cosas lo paso fatal, ¿eh? Y estoy haciendo Un acto de valentía muy grande Es verdad, superando tus ¿Sí o no? Sí, sí Porque sé que no te gusta Me costó convencerte Pero es por culpa vuestra Para que vosotros os ríais Fijaros, ¿eh? Que es que hay mucho espacio abierto, Rock Ya, ya De hecho, demasiado Me estoy rayando Porque no sé dónde Mira, este parece El actor secundario Bob Sí No sé dónde ir A ver, susto de morir a alguien Aún no hemos vivido ninguno En el... Porque lo hemos hecho bien No, yo creo que aún no toca En el juego, ¿no? Bueno, lo del pájaro ese Pero no sé qué Luego miraré vídeos De otra gente Para ver qué pasa Para ver nada, ¿no? Para ver qué pasa ¿Por aquí es por dónde hemos venido? No, no También te digo Que dura el mechero Lo que no está escrito ¡Hombre! Una puerta que se abre Por fin Mira, total oscuridad Aquí, 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 aquí ¿Sí? No te vayas Que no sales de la... Que me salgo de la cámara O el jacuzzi O el jacuzzi Hombre, pues un bañito ahora Ay, ay, ay ¿Qué pasa aquí? El desodorante ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Ese me ha asustado hasta a mí Y mira que se veía Es que se veía venir Vamos a poner Vamos a poner a cámara lenta A nuestra reacción Dentro cámara lenta ¡Me cago en la puta! ¡Ay, qué susto, por favor! Ay Puto mapache Era un mapache, ¿no? Ay Es que hasta yo me he asustado Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día ¡Ay! Otra vez Ya está, ya está Ya está Joder, qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso Un tigre o algo así Soy un elefantero ¡Oh, qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto más tonto! ¡Qué susto más tonto! Ay, bueno, ¿qué? Yo no lo definiría como dulce Ahora nos dejarán descansar un poco, ¿no? Veremos Todo parece seguir igual No viene mucha gente ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Eh! Ya estamos todos Bueno, bueno, bueno Sí, ya nos acordamos Que ha sido hace un momento Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Bueno, bueno, bueno Aquí hay tensión, ¿eh? Haz lo que quieres, ¿verdad? Eh, tranquilo, vaquero ¿Se lo contamos? ¿O simplemente hacemos de machito y... Machito, ¿no? Marcamos territorio ¡Alejate de mi novia! Tío, ¿de qué estás hablando? ¡Que te alejes de Emily! ¿Emily? ¿Y por qué iba a querer yo tema con Emily? Porque eres un cerdo Hagamos las cosas tranquilamente Sí, estás un poco... No tenemos ninguna coherencia Pero bueno Ya Pero está bien, está bien Perdona Se me fue la oña Un día duro Pero ya se hemos dejado Sí, ya ha quedado ahí la semillita De... De te puedo partir la cara En cualquier momento Fíjate que nos está restregando Eh, eh, yo tengo la rubia Mira, mira Emily Emily tiene cara de mala persona Te lo digo así Tiene como gesto de mala persona ¿Verdad que sí? Es que pretendes comerle toda la cara En serio No podría ser más disimulada Bueno A lo mejor el problema es ella Marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado alto El zorrerío demasiado alto Ha sido la mejor vaca En el desfile del ganado Hacia el matadero Enhorabuena Hostia, qué buena esa Apaciguar O te va la marcha No eres coherente, Laia ¿Has visto que por un momento Ha tenido los cuernos? Bueno, bueno Eso sí ha sido machista Seguimos provocando Quieres pelea de barro, ¿verdad? Mariposa Ojo que como la fría ¿Cómo? ¿Le va a meter por el culo, qué? Pues igual deberías haberlo pensado antes Dios Eso, ve ahí a que te maten Y así habrá un problema menos Sí, al fin se acabó Pero si la has provocado tú Oye, Josh Encendemos el fuego Y mi mochila Mi mochila La mochilita con detalles de color rosa La que compré en rodeo Matt, me estás oyendo Ay, Dios Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Mira, esta Ahí viene Ya te cae mal, ¿verdad que sí? Que si se muere Pues no pasa nada ¿Cuántos nos caen bien? ¿Sam? ¿La prota? A mí el negro me cae No, que va Tardaréis toda la eternidad Te lo digo ya No me gusta a mí esta chica, ¿eh? Le está intercambiando Le irá a buscar con la mochila Con luego Ahora empieza Ahora empieza el tema Voy a darme un buen baño, ¿no? Si esto ya lo vimos en la demo Que no está bien el baño Por eso, por eso Que no, no Esta es la Sam, ¿no? Sam Es la única que me cae bien La única que no quiero que se muera Sexiliados Sexiliados ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo pillas? Sexiliados Está muy lejos la cabaña esa Mira cómo se pone ya Es el refugio de amor Más romántico Y acogedor Que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos suerte A ti te parece que está ley Que asco Que sí ¿Cuántas referencias sexuales Por minuto hay en este juego? O sea, este chico lo sabe todo Y después no hace nada de él, ¿eh? Este chico lo sabe todo Menos entrar por la puerta Bueno, espérate Ah, vale A la otra le hacían chirivitas ya Se ha dicho ¡Trio, trío! No estarás sugiriendo un trío, no Ah, bueno, vale Espera, espera Que este soy yo, ¿eh? Moviendo Uy, Dios Es complicado esto, ¿eh? Porque cuando te cambian la cámara Este soy yo Le voy a enfocar el culo A ver Espérate No puedo No puedo Me cambian el eje ¡Me cambian el eje! Ahora viene susto, yo creo, ¿eh? Me da esa sensación Tengo ese... Vale Mira, mira ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ha parecido que iba a aparecer alguien por el... ¿Sí o no? ¡Cripa! Como una modelo Tú deja la cámara a mano Y puede que te deje empezar mi book de fotos En la cabaña Es una guarra Ahí está, ¿eh? Ya le ha dicho que para qué quieres trabajar si tienes un culo Te lo ha dicho ella clarísimo, ¿eh? Hubiera molado mucho que en la foto de repente de fondo saliera el payaso así Estos dos aquí han venido a lo que han venido Han venido a lo que han venido Private property, Washington State No, pero ahora en serio Deberíamos contar cuántas referencias sexuales hay en cada minuto Porque es que hay varias, ¿eh? Es como, vamos a follar, ¿eh? Vamos a follar Que sepas que vamos a follar, ¿eh? Seguramente vamos a follar ¿Eh? ¿Estás hablando de follar? Sí, seguramente Sí Hombre, quiere pinchar, ¿no? Quiere pinchar Ojo música, ¿eh? A ver, que eres fea con ratos No, Laia Pero, ¿por qué te pones ya a criticarla? A criticar su físico, ¿por qué? Claro, el generador Pero sí, sí Mira, pues no sé quién es más tonto de los dos Vamos a morir Yo no entro, ¿eh? Vamos a... Pues tú te quedas fuera Vamos a morir Vamos a morir Aquí hay un tótem que nos dice que vamos a morir Lo has visto, ¿no? ¿Lo has visto o no lo has visto? Sí Tótem de peligro O sea... Es ahí en la cabaña, ¿no? Ah, el de pérdida no lo hemos puesto donde tocaba Mira, fíjate Y le parte la cara O sea, a ver Sí, sí, ella está enfocando Y le parten la cara O sea, es así ¿Pero esta quién es? La, la... Joder, la... La Jess Ah, sí Me pensaba que era... No, nosotros mismos ahora mismo Que sí, que sí Que no, que no, que no, que no ¿Qué no? Que no, que no Mira, esta es la chica Esa es la Ashley ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Seguro que es Ashley? Sí, sí, sí Vuelve a ver Sí, sí, sí Ah, bueno Pues... Vale Pues yo pensaba que era... No, no es esta Bueno, pues nada Va a haber susto, ¿eh? Que no, va a haber susto Vale A ver qué tal Nada, nada Ah, no, para abajo Muy bien, Mickey Ha habido un grito, ¿verdad? ¿Verdad que parecía un grito? Es la cadena, sí Pero parecía un grito Vaya, eres un mago Bueno, mago Se llama electricidad ¡Ah! Yo, ese no me ha hecho susto Pero he gritado Ah, ¿dónde estaba? ¡Ah, qué susto! Estaba en la ventana ¿Pero en qué ventana? Del otro lado, ¿no? Pero está muy mal Que yo lo haya visto Y ellos no, ¿sabes? ¿O qué hay? Me has hecho Pero no era para allá Llevaba otra... Era, no sé Como una de estos de gas O algo llevaba, ¿no? Bueno, que es el... Es el del principio, ¿no? De... Ah, sí De hace un año Adiós ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué lástima! Ese culito ya no lo veremos más ¡Ay! Pero no te adelantes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Rock! ¿Qué? No, más bien cagado Pero ahora, un momento A ver, hija mía A ver, a ver Un momento, un momento Un momento Vamos a pensar Vamos a pensar un momento Tú imagínate que vas con tus colegas, ¿vale? Mira El glotón O sea, tú dices Vamos a la montaña Con los amigos, no sé qué Y mueren dos Dos de tus... O sea, dos Tu hermana O sea, muere, gente ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y además, cuando volvamos el año que viene Que todo el mundo va de Tú vete para allá Tú vete para allá ¿Qué mal puede...? O sea, ¿qué mal puede hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se muera otra vez la gente? Que nos quedemos sin ganchitos Sin ganchitos ¡Dios mío! No hay ganchitos Ni fanta ¡Ay, qué susto me he dado, eh! Sí Te he visto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, esto es de la policía De cuando Hannah y Beth Claro De cuando Hannah y Beth Como si nada Vale Vale Vale, ahora te ha dado mal rollo, ¿no? Yo quiero saber qué recuerdo Apenas puedo recordar lo ocurrido Bueno, lo que yo recuerdo Es que preparamos una estúpida broma Que seguramente fue lo que mató a Hannah Pues seguramente sí Que no fue culpa nuestra Que entrasen en el bosque No Ya Es como que los refugiados Sí, Dios Se mueren en el mar No es culpa nuestra Se van porque quieren Venga, va Acabamos ya, ¿eh? Sí, sí Ahora vamos al momento Toma, un poquito Ahora que lleguen al pinchito Nos esperamos al pinchito Por lo menos, ¿no? ¿Qué pinchito? Si esta no llega al pinchito Parece tonto el tío Porque el mando de la luz No va muy fino ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Un ruido ¿Has oído eso? Pues sí Vamos a morir Vamos a hacer el baile de la muerte Vamos a morir No sé cómo sería el baile de la muerte Que está arriba, ¿eh? Pero ¿por qué vamos a...? No, está abajo Lo tenemos detrás, ¿no? Pero que nos veían arriba, ¿eh? Es igual Lo van a pillar igual No llegaremos a la cabaña Con este obstáculo En el camino Pues no pienso volver a ese refugio A ese museo de cera Museo de cera Tomar chocolate caliente ¡Ay! Pero no me... Pero no me asustes ¡Me has asustado! ¡Me has asustado tú a mí! Mira, ya Mike También te digo Que te pegas una hostia así Y te matas No, no, no ¿Siete? ¿No sabe contar? Ha dicho siete extremidades Igual cuentan las orejas A treinta Pinchito ¿Qué eran las mariposas? No has visto, ¿no? No lo he visto Estaba el tío detrás ¡Ah! ¿Estaba detrás? Sí, sí, sí ¿Por qué no te ayudas a mover? Me deja girarme Pues... Pues vamos a... Pues mueve el carro Rock, es igual Vale, vale Pero es que me parece muy absurdo Realmente me siento Como en las pelis de miedos En plan ¿Por qué hacéis esto? ¿Veis como al final Tenemos que empezar? No podemos entrar Vamos a meternos En una mina abandonada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va! A ver, teóricamente Los podemos salvar O sea, teóricamente Hay algo que podamos hacer Para salvarlos Teóricamente Creo Creo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Rob! ¡Pero apártate, capullo! ¡Claro! ¡Apártate! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Pero por qué os met... ¡Estás sufriendo? ¡Estás sufriendo! ¡Ya probo, eh! ¡Ya probo! ¡Ya probo! ¡Bueno! ¡Este lugar me está dando escalofríos En el punto del pinchito y el pinchito y el pinchito y el pinchito no que está llena de sangre! ¡Pero está en ropa interior! Sí, porque... Bueno, mejor por el pinchito, sí Y está como... Esto es la mina abandonada, ¿no? Mira, ¿por dónde tenemos que volver? ¡Ah, pues muy bien! Que nos vamos a encontrar con el payo este ron! Bueno, pues a ver si nos leamos a hostias ya de una vez ¿Por qué no puedo mirar hacia adelante mientras ando? Me parece muy injusto Mira, la chica dice... ¡Ya ve tú! Y eso... ¡No, no, no! ¿Qué hace? No sé ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal rato estoy pasando! No, pero ¿por qué? Si son píxeles ¿Son píxeles? Solo son píxeles Ah, por aquí no habíamos ido Fíjate ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Vamos, ven Chicuela ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal estoy pasando! ¡No! ¿Por qué, eh? Va, coge eso Va, va, coge eso Coge eso Muere ya de una vez Yo casi que es mejor que muera Y así ya no pasamos más miedo ¡Ay, mira así, eh! ¡Ay, mira así! ¡Un puro! Fue hace poco, eh ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Pues el que te va a matar ¡Chan! ¡Chan, chan! Símbolo místico Ah, lo acabo de ver Esto es algo Histórico Uy, uy, los indios Los de plumas Los peores No, no, parece un santuario O algo así O algo así ¿Santuario para qué? Pues para santificar Para matar ¿No? Para matar Yo creo que es Esto ya es lo que vamos a ver Vale, pues ya no lo podemos hacer Yo quiero morir Toda la noche Muere, muere, muere ya ¿Está en atrás? ¿Está en atrás? Sí Por poco Este sitio parece estar en las últimas Sí, me parece que será mejor Ahora estaría bien que se apagara la linterna Yo Los tiraba Por el río Oye Y que no sufran más Y que no sufran, ¿verdad? Ah, mira Mapa de los peligros de la mina Y el mapa ya es antiguo Pues está bien saberlo Imagínate No sabemos ni dónde estamos No sabemos ni dónde estamos Como para Pero bueno, solo podemos ir para allá Eso es lo bueno que tiene el juego Que tampoco te deja O sea, quiero decir Solo puedes ir para adelante El tío que nos persigue También debe conocer todo esto muy bien Esperanza Verás tú, verás tú Sí, ahora es el radio de esperanza Lo que nos dura Ay, 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 ay Verás tú ¿Qué hay ahí arriba? Pues la cabana, ¿no? Ah, la cabaña La cabaña, sí ¿Pero para qué mierdas hemos venido aquí? Porque está cortado el camino principal ¿Pero para qué hemos venido aquí? Porque Josh Que es un hijo de su madre Ah, nos ha echado Nos ha dicho Nos ha dicho Ir a la cabina A ver qué tal está No creo que vaya a pasar nada malo Bueno, cuando lleguemos a la cabaña ya Pro, ¿eh? Vaya, vaya Cuando yo estijo cabaña Me imaginé algo Digno de Lincoln Ah, Lincoln Tú sabes quién es Vaya ¿Vas a ponerte en plan presidente erecto? ¿Erecto? No, ¿lo has entendido? El Air Force One ¿Embestidura? ¿Embestidura? Susto, susto Susto, susto Susto Yo no veo a nadie ¿Tú ves a alguien? No No veo ¡Ay! No veo que era Era como un pájaro, ¿no? O algo ¿Ya has estado tomando cosas chungas? Eso es muy típico No me voy a fiar de la chica Pero no te acabo de decir que hay algo O sea, te ha dicho He visto a alguien A ver, niña Bueno, pues nada Rock Va, que ya llegamos a la cabina A la cabaña Un momentito Un poco, Tomás ¿No? ¿Ya está? ¿Quieres que paremos? Sí Un momento Un poquito Hasta la cabaña Hasta la cabaña Si es que van a morir Si ya lo sabemos que van a morir Yo no acabo este juego Ya te lo digo No, eso no Porque ya dijimos que la norma Era que pararemos cuando tú quisieras ¿Quieres que paremos ahora? Sí ¿Quieres que paremos ahora? Antes de que llegue el susto Es que si no se va a hacer muy largo esto, ¿no? Este episodio se va a hacer largo, ¿no? ¿Lo dejamos aquí justo antes del susto? Sí, sí, sí Mira, mira Pues lo dejamos aquí Vamos a enfocarle un poquito el culete No, no te pongas de cara Bueno Sí, sí Tú dale luz al cero Que ya verás como se ponga tonto Mira el culete Bueno, hasta luego chicos Adiós Siguiente episodio Si lo hay Laia y yo sufriendo por entrar en la cabaña Di adiós a la gente ¿Qué susto es mi puta? ¿Pero qué dios? ¿En serio?